Buenos días aquí en la ciudad de Tandil, si no me equivoco, recién pudo llegar el viernes. Bueno, estuvo varada un montón de días en Londres junto con su tía. Ante todo, Victoria, muy buenos días. Gracias por conversar con El Eco. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, con ganas precisamente de conocer un poco lo que es justamente lo que te ha tocado vivir al quedar varada allí en Londres. ¿Desde cuándo, cómo, cómo fue el regreso? A ver, arrancamos por el comienzo. Bien, nosotros emprendimos con mi tía, en realidad mi tía Esther es tía de mi mamá, un viaje que va a ser de 15 días. Nos fuimos a Reino Unido el 15 de marzo de este año y bueno, esos 15 días se convirtieron en 57. Complicado, la verdad que complicado. Perdimos tres vuelos diferentes. Las aerolíneas nos hacían cargo, nos hacían ir al aeropuerto y nos perdíamos ahí. Así que también eso fue bastante estresante. Mi tía es una persona mayor de 69 años y fue muy complicado el tema de la comunicación con el consulado, con la embajada. En algunos momentos fue muy estresante, no nos escuchaban. Estuvimos a punto de quedarnos en la calle y la ayuda que recibimos fue de parte de una ONG de personas argentinos que están viviendo en Reino Unido hace muchos años y trabajan allá y se ofrecieron para poder brindar alojamientos a muchos de nosotros que estábamos en situaciones muy complejas. La verdad que es impresionante lo que contás. A punto de quedarte en la calle sin ayuda del consulado. Contanos entonces a través de esta ONG de argentinos a dónde lograron alojarse y de qué manera durante todo ese tiempo, además con la incertidumbre, ¿no es cierto? Gracias a la ONG que ellos pudieron comunicarse con el consulado en su momento como para poder brindar ciertas ayudas. Ellos brindaban, dependiendo de cada persona, lo que tenía, era lo que podían brindar. Algunos ofrecían alojamiento a bajo costo, otros gratuitos y otras ayudas de comida. Y gracias a eso nos pudimos comunicar con Roberto, un argentino que vive en Londres hace muchos años, que fue nuestro gran benefactor. Gracias a él pudimos pasar ese último mes, porque el último mes estuvimos totalmente varadas en un departamento de su propiedad, así que estamos totalmente agradecidas con él. Pero llenamos, creo que, incontables folletos y formularios y cosas como para poder recibir la ayuda que tanto se decía que se brindaba desde el consulado. Y esa ayuda nunca llegó, nunca se aprobó. Le llegó a muy pocas personas. Y eran alrededor de 50 libras o 70 libras de un pago una vez, lo que no te servía para absolutamente nada, porque imagínense que con 70 libras no hacés mucho, 30 días varados en Londres. Correcto. Y seguramente también desde lo psicológico tiene que haber influido, bueno, la esperanza que comenzaba a surgir de que puede haber algún vuelo de repatriación, acercarse a hacer los papeles y que todo se cayera, ¿no? No, fue tremendo. Esa fue otra de las cosas que estuvimos hablando. Nosotros hicimos una... Yo participé de una conversación por Zoom también con el diputado Luis Petri, el diputado por la provincia de Mendoza, y una de las cosas que nosotros reclamamos era un plan de vuelos y saber cuándo íbamos a poder volver. Porque por más de que sepamos de que iba a ser muy complicada la situación y que no iba a ser de un día para el otro que íbamos a conseguir un vuelo para todas las personas varadas en todo el mundo, por lo menos tener un cronograma para poder anticipar con cuánto íbamos a tener que sobrevivir. Porque estar así era una locura. Victoria, ¿y cómo era el día a día ya? Bueno, con tu tía, una persona grande. Digo, ¿con qué medios tecnológicos contaban? Obviamente celular, pero tenían computadora. Porque, bueno, a ver, en estos casos se hace imprescindible la comunicación. No, nosotras teníamos solamente nuestros celulares, y yo por suerte después de un tiempo, tras comunicarme con Roberto, con esta persona que a nosotras nos ayudó con el alojamiento, yo en realidad ahora estoy viviendo en el municipio de La Plata y trabajo para el municipio de La Plata, y uno de mis miedos también era, bueno, ¿cómo hacía para seguir con mi trabajo? Porque yo seguía varada, pero no sabía por cuánto tiempo, era una indefinición total. Así que, gracias a Roberto, él pudo mandarme por correo una computadora que tenía en desuso, y pude empezar a trabajar un poco y hacer algo de mi trabajo, porque también era bastante enloquecedor. Correcto. ¿Cómo se vivía el aislamiento allí? Cuando uno habla de aislamiento acá, más o menos, lo hemos vivido todos. Pero allá en Londres, ¿cuáles eran los criterios? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no? ¿Cómo se veía justamente la ciudad? Mirá, el aislamiento allá era bastante diferente. Yo acá ya estoy planificando mis 14 días totalmente aislada, y allá la vida era bastante diferente. En un principio, cuando empezó el tema del lockdown, en realidad era medio extraño, porque era todo igual, pero la gente mantenía la distancia. Después, cuando empezó el tema de que Boris Johnson contrajo coronavirus, y todo empezó a complicarse más. Ahí tomaron conciencia. Ahí tomaron conciencia, lamentablemente, y bueno, también las cosas empezaron de a poco, porque en un principio se empezó a permitir que la gente haga ejercicio físico una vez al día, y se veía en los parques, que son enormes, pero se veía en los parques reales, que la gente andaba corriendo, haciendo ejercicio, y que no podías estar ocioso. Si la policía andaba melodeando por ahí, pero si te veía ocioso, te hacía levantarte y retirarte. En los supermercados también se veía que hay mucha gente, se deja pasar de a cierta cantidad, pero la gente va teniendo su distancia. Algo que llamó mucho la atención es el transporte público, porque hasta que no empezaron a enfermarse y a fallecer muchas personas, muchos conductores de los transportes públicos, no empezaron a tomar medidas. Recién hace un par de semanas se bloqueó la puerta principal de los buses, se hicieron gratuitos y la gente empezó a ingresar por atrás. Pero hasta que no empezaron a fallecer un montón de conductores, eso no cambió. Correcto. Y Gran Bretaña, vamos a comentarlo, fue uno de los países, o es uno de los países de Europa que mayor cantidad de muertos tuvo, ¿no? Sí, 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 es tremendo. La gente está muy acostumbrada a respaldarse sobre la disciplina, en realidad, como que piensan que, bueno, como todos van a mantener ciertos comportamientos estables, todos van a mantener la distancia social y demás, todo va a funcionar. Pero la verdad que estamos viendo que no está siendo ese el caso. Estamos hablando con Victoria Esmeriglio, que tiene la gentileza de atendernos vía Zoom. ¿Ahora vos estás en Tandil haciendo tu cuarentena, digamos, tu aislamiento de 14 días o en La Plata? Ahora estoy en La Plata y mi tía se encuentra en Tandil, cada una en su hogar. Por suerte, como cada una vive sola, no tenemos ningún problema con eso. Correcto. Victoria, ¿y cómo fue la vuelta? ¿Cuándo les avisaron que tenían avión? ¿Desde dónde salieron? ¿Cómo fue ese momento? A ver, me imagino, alegre, pero sumamente estresante, porque yo creo que hasta que no estuvieron sentados en el avión, no deberían poder creer que estaban por volver. No, fue tremendo, fue tremendo. Más que nada porque antes de que nosotros nos volviéramos, éramos alrededor de 500 personas varadas en Reino Unido, 500 argentinos varados en Reino Unido. Sabíamos que un avión no nos servía, no nos alcanzaba para todos. Así que todos tenemos grupos, estamos en un grupo de WhatsApp de varados y estábamos viendo cómo hacer para ingresar a este avión. Además, era un avión especial, no solamente especial por ser de repatriación, repatriación entre comillas, porque ya sabemos todas las complicaciones que hay con los aviones de repatriación. Son vuelos pagos, no se endosan los pasajes que todos tenemos cancelados, que todos tenemos más de un pasaje cancelado. El costo es muy alto porque te cobran la ida y la vuelta. En este caso era alrededor de 800 libras, que nadie tenía en su presupuesto después de estar más de un mes varado. Así que todos estábamos como locos pidiendo tarjetas de crédito con límites, porque nosotros, la gran mayoría, no las teníamos. Nos avisaron alrededor de una semana antes de que este vuelo iba a estar y a las personas que estábamos en listas por ser prioridad, ya sea por vulnerabilidad por tener un bajo sueldo o por alguna complicación de salud o por una edad avanzada. Y unos cinco días antes, más o menos, del vuelo, nos llegaba un mail de Aerolíneas Argentinas para que podamos entrar con nuestro código de reserva personal a pagar el vuelo y así ingresar. Fue muy complejo esto porque encima el vuelo no salía el jueves, salía el miércoles. Pero cuando ya estábamos por irnos del departamento para ir al aeropuerto, nos enteramos de que el avión volvía a Argentina porque tenía una falla hidráulica. Ajá, y se retrasó un día todo. Se retrasó un día, tuvieron que mandar otro avión, fue un montón. Bueno, estamos hablando con Victoria, Victoria Esmeriglio, y aquí destaco algo que comentaste vos y que tiene que ver justamente con algún mito popular que hay en el sentido que muchos dicen el vuelo de repatriación no lo pagan, viajan de arriba, de vuelta. No, no, esto nada que ver. Evidentemente muy costoso es. Es un montón. Imagínense que nosotros habíamos ahorrado toda una vida para poder irnos 15 días de vacaciones, así que no andamos para nada con plata de sobra. Todo esto que se dice de que la gente que quedó varada, gente pudiente, que se lo puede bancar allá y demás. Hay mucho trabajador que se ha ido, allá hay mucho trabajo en hotelería y en restaurantes, y hay muchísima gente trabajadora que se quedó sin trabajo y que necesita volver porque no tiene otra forma de subsistir. Y también hay mucha gente como nosotras que se iba planificando unas vacaciones de sueño por 15 días y terminó estando varada, como les digo, 57 y era casi imposible sustentarnos. Victoria, 800 libras, ¿cuánto representan en pesos argentinos? Esa es la primera pregunta. Y la otra, con los pasajes cancelados, ¿cuál es la deuda que vos tenés con las tarjetas, con las compañías, digamos, con, no sé, familiares que a lo mejor te prestaron? Las dos preguntas. ¿Cuánto es, digamos, cuánto te costó en pesos el pasaje para volver y, bueno, también el valor de lo cancelado? El pasaje en este caso tenía una tarifa más o menos fija de 58.000 pesos. 58.000 pesos que tenés que tenerlos de un día para el otro porque además el tema de financiación de aerolíneas argentinas es bastante complicado. Desde el consulado esa era otra cosa que les estábamos pidiendo, que por lo menos, siendo personas vulnerables, que entrábamos en este vuelo supuestamente, por lo menos alguna financiación como para poder pagarlo. Nadie decía de no pagarlo sin alguna financiación o poder tener algún endoso de todos estos pasajes que nosotros tenemos cancelados, que no pudimos abordarlos porque el mismo Estado no nos dejó. Entonces, bueno, por supuesto que no conseguimos ninguna financiación, era un pasaje que había que pagarlo o en una cuota o como máximo en tres cuotas con esas tarjetas imposibles que tenés que tener, que tenés que ser de la pampa o no sé qué, esas cosas bastante complicadas, así que casi imposible. Y las deudas, la verdad que en este momento no quisiera tener que sacar cuentas exactas porque me deprimo y ya no sé cómo voy a afrontar estos 14 días. Pero imagínense que si este pasaje era alrededor de dos vuelos, pero te estaban cobrando la ida y la vuelta de vuelos carísimos, yo estaría viviendo como el triple. Así que no me está haciendo grande. Olvídate, no lo recuerdes, olvídate, olvídate. Y no te vamos a preguntar si sobre eso tenés que pagar el impuesto país o no, el 30 adicional. Esta, por supuesto que sí. También, para colmo. Evidentemente un viaje que te ha marcado un antes y un después en tu vida, ¿no? Totalmente, yo creo que aprendí a sobrevivir. ¿Te diste cuenta, mirá, hablando de esa cuestión, te diste cuenta que podías hacer cosas inimaginadas hasta el momento porque me imagino que esa supervivencia, a ver, deja enseñanzas y la verdad que debe sacar de uno cosas que ni siquiera uno sabe que tiene adentro? Es alucinante. La verdad es que yo me he puesto a pensarlo muchas veces. Llega un punto que te pones a hacer medio como un raconto, un diario de viaje, porque es bastante increíble. Nadie está preparado para esto. También el escuchar y ver estas cosas, como dicen ustedes, de que hay mucho prejuicio, mucha gente no sabe cómo fue la situación o cómo la estuvimos viviendo. Y el apoyo, la verdad, que de nuestras amistades, de nuestra familia, que estuvo día a día. Lo que es que te pase esto en el siglo XXI, por suerte que tenemos las comunicaciones en la mano, que un celular nos lleva a todos lados y podemos vernos y escucharnos. La verdad que fue una gran calidez. También la ayuda de familia, amigos, amigos de amigos, para poder conseguir tarjetas, para poder, para ver cómo hacíamos con este último vuelo, que la verdad es que encima que se cayó el día anterior, ya no sabíamos qué hacer. Cuando estás ilusionado y tenés todas tus cosas, y decís, bueno, listo, llego a mi casa, también fue un montón. Pero la verdad es que si algo sabemos es que aprendimos a sobrevivir a las adversidades. ¿Cómo se la bancó la tía? ¿Cómo fue como compañera de esta aventura? Pobre la tía, la verdad es que es una grosa. La verdad es que es una grosa. Un gran aguante. Una persona que no está acostumbrada, no conoce el inglés, así que fue muy complicado. Por suerte yo dentro de todo me manejo bastante bien con eso. Menos mal que nos quedamos varadas ahí. No sé, Frankfurt, porque ahí sí que es imposible. Pero la verdad es que se la bancó un montón. Se la bancó re bien. Victoria, ¿qué familiares tenés aquí en Tandil? ¿Qué gente tenés, familiares y amigos? Y tengo toda mi familia. Y nombrá algunos. Yo vine acá a estudiar psicología hace 10 años y me quedé trabajando. Tengo a mi mamá, Elisa Luján, a mi papá, Jorge Esmeriglio, mi hermano, Rafael, mi tía Rosana, mi abuela Estela, mi abuela Ada. Tengo completamente toda mi familia allá. Así que... Bien, Victoria, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia. Nos alegramos de que ya estés nuevamente en el país, que estás cumpliendo la cuarentena, por suerte todo en orden, y que muy pronto podamos llegar a tenerte por acá, por Tandil. Muy amable y, por supuesto, lo mejor para vos y para la familia. Gracias, gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Victoria. Victoria Esmeriglio, ¿eh? Qué bárbaro. Qué historia. Casi 60 días, casi 60 días. Iban por 15 y se quedaron en Londres, ahí con una persona mayor, la tía. Me quedé con esto, ¿no? Cortás y no te amargas, Victoria, por lo que voy a decir ahora. Vos cortás y no te amargas. 58 mil pesos el pasaje le cobraron. Claro. Y ella tiene tres pasajes por los que, digamos, fueron sacando en la medida que podían para volver y después esos vuelos fueron cancelados. Pero esos vuelos, en principio hay que pagarlos. La tarjeta, las tarjetas, son, digamos, en ese sentido, te lo cobran o te lo cobran. Claro. Habrá que hacer trámites y vaya uno a saber si pueden recuperar algo de ese dinero. Pero probablemente ella sola, sin contarle a la tía, esté debiendo 200 mil pesos. Exactamente. Pero bueno, para un trabajador... Es realmente algo impensado. Y bueno, el viaje de tu vida que se transforma en esta situación. En una pesadilla. Exactamente. En una verdadera pesadilla. Se me viene a la mente el sketch famoso, el peor viaje de tu vida, ¿no? Y sí, realmente. Realmente, increíble. Porque, nada, estar varado es una sensación espantosa, tan lejos de tu tierra, sin saber ni siquiera cuándo vas a volver. Es una situación realmente tremenda. Tremenda, tremenda. Bueno, Rodolfo, hay muchos mensajes, los vamos a leer en el próximo bloque. Tenemos que agradecerle a la gente de Farmacia Traverso. Exactamente. Le agradecemos como todos los días a la gente de Farmacia Traverso.